Se tiene previsto que para este sábado se puedan resolver los primeros expedientes de las impugnaciones. Así lo informó el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Roberto Herrera Hernández. Sí, así efectivamente de los 77 medios de impugnación que tenemos en la etapa de resultados, ya tenemos un avance considerable revisados los medios de impugnación y muy seguramente este fin de semana habremos de resolver los primeros medios de impugnación presentados en los cómputos municipales. Muy seguramente rebasaremos los 20, 25 medios de impugnación resueltos para el fin de semana. Nos quedan tres semanas, pero sí estamos muy confiados en que vamos a sacar esto mucho antes de lo esperado. No, no, por supuesto que habremos de revisar minuciosamente todas y cada una de las pruebas que contengan todos los expedientes. Asimismo confirmó que tres alcaldías y otras diputaciones de mayoría están libres de impugnación. Mire, yo le puedo mencionar que se impugnaron los municipios de Sandimas, Durango, Mezquital, Santa Clara, Guanaceví, Nazas, Puanas, Vicente, Guerrero, Tlahualilo, Peñón Blanco, Cuencamé, El Oro, San Bernardo, Indé, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Canelas, Coneto de Comunfor, San Juan del Río, Tepehuane, Nombre de Dios, San Juan de Guadalupe, Rodeo, San Guadalupe, Victoria, Gómez Palacio y Otaes. Se impugnaron los distritos de manera relativa el 1, el 2, el 3, el 7, el 8, el 10, el 11, el 12 y el 17. Para el grupo Garza Limón informó Uriel Blanco con imágenes de Vinicio Ortiz.